¿Están atentos, sí o no? ¡Lo cantamos fuerte! ¡Maestro! ¡Que estás bailando con agua bella! ¿Qué puedo hacer si ya no piensas? Si nuestro amor te da miedo ¿Qué puedo hacer si ya no piensas? Si nuestro amor te da miedo ¿Qué puedo hacer si ya no piensas? ¿Qué puedo hacer si ya no piensas? ¿Qué puedo hacer si ya no piensas? ¿Qué puedo hacer si nuestro amor se maquilló? ¿Qué puedo hacer si no piensas? 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 ¡Gracias!